Este es un estudio, miren, del 91. Miren, pacientes de 98 kilos en promedio al inicio. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. A un año le dieron dieta y le dieron dieta más ejercicio. Son las tres columnas. Miren la cantidad de energía que ingerían los pacientes. Al inicio, 2.600 calorías. Eso es bastante, no es muy poco. Y el control, miren, ingirió hasta más todavía. Ingirió 150, es más o menos, 50 calorías más a grandes lados. Casi no varió. Pero miren, los que hicieron dieta, ingirieron. Esta es una conversión, acá usan otras unidades. Yo lo he convertido. Ingieren 700 calorías menos en un año. Y acá 600 calorías menos en un año. Probablemente porque cuando uno hace ejercicio tiene más hambre y come más. Este es un estudio del 91. en el cual intervinieron pacientes con sobrepeso y obesidad, hombres y mujeres. Acá solo les pongo lo de los hombres porque estamos viendo un caso de varón. En el que no hicieron nada. En el que le dieron dieta a un año y le dieron dieta más ejercicio a un año. Y acá ven el cambio de los pesos, pero lo que quiero que enfaticen es el tema de las calorías. Esto es lo transformado a calorías, es 2.600 calorías. El paciente que, o los pacientes que no hicieron nada, ni dieta ni ejercicio, subieron su ingesta de calorías y por ende subieron 2 kilos de peso en un año. Más o menos lo que vimos con el paciente, ¿no? Subió de peso casi 2 kilos, por ahí bajó un kilo después. Y los que hicieron dieta bajaron 5 kilos a un año. Pero, ¿por qué eso está relacionado a que ingerieron menos calorías? 700 calorías menos. Eso significa una dieta baja en calorías, ingerir menos calorías. Si le sumo a esto, sería una dieta de 1.900 calorías. Y alguien que hizo dieta más ejercicio, 600 calorías igual. Menos calorías. Y miren el impacto en LDL también bajó, ¿no? Pero casi igual que alguien que no hizo dieta ni ejercicio. O sea, no tiene tanto impacto en colesterol, pero sí tiene impacto en el peso. Miren, dieta más ejercicio llegó a bajar 9 kilos en un año. Pero, nuevamente, no tiene, o sea, el speech no debe ser, haga dieta y ejercicio me refiero. El speech debe ser que ingiera menos calorías. Eso debe ser el speech. ¿Y qué significa ingerir 700 calorías menos? Miren, esto es 100 gramos. De cualquier alimento, ¿cuántas calorías tiene? Una taza de arroz de 100 gramos tiene 340 calorías, arroz blanco. Y miren, siempre hay la pregunta, no sé si ustedes también se la harán, ¿no? La gente que cree que las harinas integrales son mejores que las harinas blancas. Y es igual. Los integrales lo único que tienen son fibra, que ayuda a la digestión y a llenarnos. Pero en calorías es igual. Entonces, que digiera harina integral, pan integral, arroz integral, no va a cambiar las cosas con la obesidad. Eso también tienen que dejárselo claro a los pacientes. Porque cuando una pregunta, digiere pan, me dicen no. Solo pan integral, es lo mismo. Es lo mismo. Hablando nuevamente del peso, hablando nuevamente de calorías. ¿Qué más? Los tallarines, miren, también casi 300 calorías. Fideos, 360 calorías. Pan. 100 gramos de pan, 250 calorías. ¿Qué más? Obviamente nadie ingiere 100 gramos de azúcar. No ingiere dos cucharaditas, que son 10 gramos. La gente usa stevia, eso también le digo a los pacientes. No, doctor, yo no uso nada de azúcar. Uso stevia. A horno, dos cucharaditas de azúcar. Por eso son 40 calorías nada más. Pero sí ingieren dos panes. O dos platos de arroz, ¿no? Y el arroz encima de plato hondo, ¿no? Pero no ingieren azúcar, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Lo que tiene menos calorías por 100 gramos es el pescado, como ven acá. Las verduras, cualquier verdura. Y las frutas, ¿no? Porque tienen más agua. Por eso es que tienen menos calorías y fibra. No tienen carbohidratos absorbibles como que los tiene estas harinas industrializadas, ¿no? Y las carnes rojas también tienen más calorías que las carnes blancas. El pollo siempre va a tener menos calorías que las carnes rojas. Entonces, prefieren las carnes blancas y el pescado para el tema del peso también. Doctor, disculpe. Y la zanahoria y el tomate también tienen altas calorías, ¿no? Pero ojo, es por 100 gramos, ¿no? Pero es por el tema de la fructosa, ¿no? Pero uno no se ingiere 100 gramos de tomate, ¿no? A lo mucho la mitad de un tomate o uno y medio será. Eso no es, creo yo, ni 20 gramos. El problema es siempre el exceso. La gente va a ingerir poca fruta, poca verdura, pero sí va a ingerir lo que les estoy señalando acá. Más carbohidratos, más tallarín, más pan, más arroz. Eso sí lo hace. Entonces, lo que tiene que ir a dirigir, efectivamente, a preferir otras formas o otra alimentación. Llenarse de agua, llenarse de frutas, llenarse de verduras. Por ahí mezclarla con alguna carne blanca. En lugar de ingerir carbohidratos. Entonces, este es un... Otro estudio, no se maree con tanto número. Lo único que quiero que diferencien es acá, es que es mujeres y acá es en varones. Nuevamente, ese es un estudio, pero en ya personas mayores, ¿no? Generalmente mayores de 50 años. Nuevamente, miren la ingesta calórica. En mujeres es menor, generalmente, que en varones. Pero lo que quiero que vean de nuevo, este es un año. Nuevamente, los mismos grupos. Acá es control, solo ejercicio, solo dieta y dieta más ejercicio. La ingesta calórica, miren. En el grupo control, acá bajaron 20 calorías, poco. El grupo de ejercicio más bien subió las calorías. El grupo de dieta bajó las calorías 220, acá 190. En los varones fue un poco más. Y siempre, miren, siempre los que hacen ejercicio ingieren más calorías. ¿Por qué? Porque necesitan, pues no comen más, porque les da más hambre el ejercicio. Y miren el efecto. Sin hacer nada, suben casi un kilo, las mujeres, que pesaban, miren, no tan alto, ojo, miren, 70 kilos, nada más. Los que hacían ejercicio bajaron medio kilo solamente. Los que hicieron dieta bajaron 3 kilos. Y los que hicieron dieta más ejercicio igual, casi. 3 kilos también. Es lo que les decía, ¿no? También. El ejercicio no tiene mucho impacto en el peso. El varón es igual, ¿no? De 84 kilos, sin hacer nada, tuvieron medio kilo. Haciendo ejercicio bajaron medio kilo. Haciendo dieta bajaron 3 kilos. Haciendo dieta y ejercicio bajaron 4 kilos. Este es el mismo estudio, pero solo en valores de LDL, colesterol. Y quiero que vean la glucosa también. Este es el mismo estudio, pero en otro cuadro. Nuevamente los grupos. Miren con qué valor de LDL parten, 160. Esta columna no hicieron nada. Nuevamente esta columna ejercicios. Esta otra tercera columna dieta. Y esta otra cuarta columna dieta más ejercicio. Solamente quiero que vean el LDL. Comienzan con 160. El grupo que no hizo nada, miren, bajó el LDL 2 miligramos por decilitro. El que hizo ejercicio bajó 6 puntos. Ya vamos a llamarlo así. El que hizo dieta bajó 7 puntos. Y el que hizo dieta más ejercicio 15 puntos. Pero si lo suman, o mejor dicho, si lo restan al valor, sería 15 menos 160, 145. ¿Estaríamos en metas? Les pregunto. En cualquier caso, estaríamos en metas. Con 145. ¿Cuál es la meta que debemos llevar a la mayoría de pacientes? ¿Un LDL de cuánto? De 100. Claro, 100. Entonces, 145 está bastante lejos. Por eso es que el LDL solamente se puede controlar con estatinas cuando pasan generalmente de 110 por lo menos. No hay otra forma. Pero miren, ojo, siempre y cuando hagan dieta también, porque ya vieron en el caso que el LDL subió cuando el paciente subió de peso y bajó cuando bajó 2 kilos, 4 kilos. Miren, acá con glucosa es en 93, 94. En el grupo control bajó un poco la glucosa, 3 puntos. En el grupo ejercicio bajó 6 puntos. En el grupo de dieta bajó 8 puntos. Igual en el dieta más ejercicio. Entonces, hacer dieta también te baja la glucosa.